Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes en ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Lleno estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete en tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete en tu espalda con mi dolor Y allá en el otro mundo en vez de infierno en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Cúbrete en tu espalda con mi dolor Cúbrete en tu espalda con mi dolor